El gobierno municipal ordenó desalojar a los niños invasores de la Glorieta de los Gallos tras una denuncia presentada en la emisión del jueves de RPT Noticias. Los seis niños de la calle que construyeron un cambucho en la Glorieta de los Gallos, cuya denuncia presentó RPT Noticias en su emisión del jueves 19 de marzo, fueron desalojados del lugar por parte del gobierno municipal. El director del bienestar familiar, Alfredo Barreneche Arón, reconoció la responsabilidad del instituto y del municipio en el hecho de permitir que niños deambulen por las calles. Yo creo que es responsabilidad nuestra atenderlos, como te digo, los menores que tengan alguna mínima sospecha de que están en peligro o corren riesgo, el instituto los asume bajo su responsabilidad. Barreneche dijo que la responsabilidad no es solo del Estado, sino que también deben responder la familia y la sociedad. Bueno, yo digo que la responsabilidad es de las... Primero, la responsabilidad, como lo dice la ley 1098, es de todos, es un principio de corresponsabilidad y el primer responsable es la familia, eso sí no hay la menor duda. En la Glorieta de los Gallos quedaron los elementos con que fueron construidos los cambuches, lo que podría permitir la llegada de nuevos invasores. La comunidad del sector pidió que sean destruidos y retirados del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!